Estamos de regreso, bueno, estaba muy platicado de ustedes, lo cual me da gusto, ahora platicamos para el público. El caso que quiero poner sobre la mesa y que comentemos es esto que ocurrió en la Universidad de Guanajuato, en su campus, Irapuato, Salamanca, hace algunas semanas, no es reciente, lo conocimos recientemente. Una lectura dentro de un programa que se llama Leo, Luego Existo, del INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que contrata actores para leer textos de autores literarios. Fue llevado ahí por gestiones de una funcionaria universitaria, tenía varias ediciones, ya varias representaciones a lo largo del año, y el actor Arturo Barba, de la Ciudad de México, creo que muy conocido, quienes ven telenovelas y cosas de estas lo identifican, leyó textos ahí del historiador Víctor Manuel González Fuentes. Dos cuentos, uno se llama La Policía y otro se llama Absurdos, entiendo que son crónicas urbanas. Bueno, pues la lectura de estos textos, que incluía lenguaje como el que se escucha en las calles de la Ciudad de México, algunas zoes y todo, dentro de un contexto, dentro de una historia y una narración, ofendió a uno de los asistentes, que era nada más y nada menos que el rector del campus Irapuato, Salamanca, un doctor en mecánica, entiendo, Ernesto Alfredo Camarena Aguilar. Y bueno, cuando termina la lectura, se para y le pide disculpas al público por lo que acababan de escuchar. Hasta ahí, bueno, yo diría, podría tratarse de una expresión personal, podría estar sinceramente apenado, ¿no? Porque es una parte de la explicación que dan las autoridades en este momento. El actor, pues, se siente muy mal, nos ha dicho, bueno, yo no vine a ofender a nadie, se piden disculpas cuando hay ofensas, yo leí unos textos, además, bueno, creo que en el público nadie estaba ofendido, mucha gente se me acercó. No, pero además, lo leí con mucho gusto, mucha gente se me acercó y me dijo, oiga, pues, no haga caso, estuvo muy bien su lectura, etcétera. Quizás ahí la cosa no hubiera crecido, pero al día siguiente, en una nueva lectura en Yuriria, el actor recibe una llamada de un funcionario del campus, que le pide que qué va a leer, que le diga qué va a leer, que si son los mismos textos, pues, que omita los pasajes ofensivos. Arturo Bábala le dice, no, puedo omitirme, en todo caso suspendo el evento. O sea, los puestos contra la parada dicen, no, bueno, está bien, léalo ya como sea. Después, cosa que agrava más la situación, alguien del campus, no diría que el rector propiamente, no les diría, pero un funcionario se comunica al INBA para decir que la universidad no va a participar más en estos eventos, de Leo luego existo, que qué autores son los que van a proseguir. Se le informa que es José Revueltas, la lectura del siguiente mes, investigan quién es José Revueltas, porque hasta eso no lo sabían, y dicen que, pues, no, porque es un autor de izquierda y muy revoltoso, y el 68, qué mejor, ahí se suspira. Por el lapido le sonaba el revoltoso. Entonces, esto motiva, y esto me parece muy sano, en la propia Universidad de Guanajuato manifestaciones de inconformidad y de crítica, diciendo que esto no puede ocurrir en una universidad, como lo hizo la doctora Elba Sánchez Rolón, titular de la Cátedra José Revueltas, en la División de Humanidades. Bueno, ¿qué está pasando? Porque en una universidad que en sus propios, y de la que ustedes forman parte ambas, son egresadas, que en sus propios objetivos planea convertirse en una universidad de clase mundial, se viven estos episodios tan pueblerinos, tan provincianos. ¿Cómo están viendo las cosas? A mí me parece, esperemos que sea un hecho aislado, que no se vuelva a repetir, porque es una lectura, simplemente el autor pudo escribir en la narrativa lo que él estimó conveniente para darle ecuación a su propia prosa, el actor simplemente leyó y el auditorio aceptó o no aceptó esta lectura, le gustó o no le gustó y hasta ahí las cosas son. Es un espacio abierto, es una universidad pública que debe de tener apertura, porque es precisamente en la universidad donde aprendemos la apertura, donde aprendemos valores tan altos y no se los puedes reprimir a un estudiante que está en formación. Le tienes que enseñar qué es lo correcto, bueno, ya lo sabe eso, pero vamos, enseñarse a ser tolerante, porque eso es una muestra de intolerancia y ojalá que sea solamente en ese campus, ojalá que nadie sigue este ejemplo. Ojalá ni en ese. No, ni en ese, ya que no se vuelva a repetir, porque a mí sí me parece que es una muestra de intolerancia y si nosotros enseñamos a ser intolerantes a nuestros estudiantes, pues van a ser adultos totalmente o profesionistas intolerantes. Puede el autor decir lo que estime conveniente en el texto que lo quiera, en el renglón, el actor, dramatizar, leer adecuadamente. A lo mejor a mí me gusta la lectura y me voy con esa enseñanza. No me gusta, digo, bueno, fue una tarde invertido, no regreso, no me gustó ese autor, no lo voy a leer, o me gusta y lo vuelvo a leer, y eso no me hace ni mejor ni peor persona, ni me pervierte, ni me deja de pervertir. Es una lectura a la que todos, sobre todo un estudiante universitario, tiene que estar acostumbrado, o sea, no están en el kinder, son universitarios. Voy a ligar esta cuestión con lo que platicábamos hace rato. Yo creo que lo que resultaría más penoso antes que escuchar una obra de teatro o presenciar alguna lectura, es la ausencia de la universidad en temas sociales. He estado esperando desde hace algunos días que la universidad se pronuncie sobre lo que ocurre con los estudiantes, y eso sí debe de apenar. Este tipo de manifestaciones, yo creo que la universidad tendría que ser un espacio que te garantice pluralidad, tolerancia, amplio criterio para poder salir a debatir. Entonces, si dimensionamos cuál es la aspiración de la universidad en torno a convertirse en una de las cien mejores universidades del mundo, un criterio que habría que superar sería esta apertura, esta universalidad, este no incurrir en lo que estamos cuestionando cuando ya egresan. Lo hemos dicho en otro momento. No elegimos a representantes públicos para que en sus decisiones hagan gala de su moral individual. Están obligados a ser gala de una moral pública, de una ética pública. Es decir, si estás en un espacio universitario, ese espacio da cabida, legitima el que se pueda discutir, discernir, conocer, todo tipo de propuestas ideológicas. Yo creo que este hecho es reprobable. La verdad es que con tanta agenda de temas tendría que ser uno de los primeros que tendría que poner al centro la universidad. Y como sociedad la tendríamos que poner al centro. Porque es una decisión individual sobre una institución y sobre una serie de formación comunitaria. Qué grave es que en Guanajuato todavía se sigan poniendo en la sobremesa el cuestionar o no algunos temas que ya están superados en otros lados. Por Dios, ¿quién es José Revueltas? Y como José Revueltas, yo creo que en una de esas no va a entrar alguna vez uno de los textos pícaros de Barguengoitea. Por las morales individuales, no están ahí los directivos. Con el capítulo de Octavio Paz, del camarito de la soledad sobre la chingada. No, no, no. Si sumamos más pornografías, yo creo que no entra. Pero, entonces, ¿qué garantías nos va a brindar la universidad? Yo creo que la universidad tiene tiempo que debe de hacer un análisis introspectivo en torno a qué papel quiere jugar en los siguientes años. Y no me refiero nada más en su dinámica interior universitaria, socialmente. Y el liderazgo que debe de asumir involucra el liderazgo en debate, el liderazgo en temas, en posicionamientos. Qué lástima es que hoy se encuentre ausente de debates comunitarios, lo que nos ocurre como sociedad. Y si, en cambio, sea parte de este tipo de debates que hoy tanto cuestionamos a la clase política. Fíjate que te voy a comentar dos cosas. Bueno, yo creo que la Universidad de Guanajuato sí se ha hecho presente en el tema de Ayotzinapa. Los estudiantes sí. Los estudiantes participaron de forma importante en las manifestaciones de la semana pasada en León y en Guanajuato. Pero eso era un pronunciamiento de las autoridades. Hubo uno, de Manuel Vidaurri, en un evento universitario. Es el único que recuerdo que me pareció relevante. Incluso fue el argumento un poco que usamos para entrevistarlo el día de hoy sobre el tema de la censura. Bueno, si la universidad se pronuncia sobre Ayotzinapa, también debe pronunciarse sobre este tipo de cosas. Sí, claro. Esos son los temas donde queremos ir a la universidad y abrazarnos de la universidad para debatir estos temas. No porque sea el asunto de la mayor relevancia, sino porque son señales que hay que esclarecer rápidamente cuando se producen y decir aquí no hay cabida para este tipo de cosas. Yo creo que está superadísimo el hecho de que el lenguaje más corriente, como se pudiera considerar desde cierta óptica, también genera una literatura y una visión del mundo. Y no vamos a tener aquí la división entre el latín culto y el latín vulgar. O sea, la universidad hablando de una cosa en las aulas y de ahí los estudiantes salen a la calle y ya hablan de otra cosa totalmente distinta. También ese mundo genera visiones literarias y visiones de mundos. Eso está superadísimo. Yo creo que lo que demuestra el rector más bien es el hecho de que no conoce de literatura, que está bien, está en su derecho, no pasa nada. El tema es que, ¿qué pasaría si este hombre, que es químico y doctor en mecánica, nosotros opinamos sobre su saber con total ignorancia? Pues seguramente nos censuraría y nos diría, mire, de eso usted no sabe, yo me lo he pasado estudiando. Bueno, acá es lo mismo. Si de literatura no sabe, pues que no opine. O que lo consulte. La universidad está formada de mujeres y hombres ampliamente expertos en este tipo de temas. Creo que nuestra facultad es una de las más ricas. Si es que al día siguiente tome decisiones que ya caben en su ámbito de responsabilidades y decida que todo el campus de Irapato-Salamanca no va a participar más en una lectura. En un programa de lecturas, me había olvidado que nos acaba de decir, esto no va a ocurrir, supongo que ya alguien habló con el rector. Pero también me llama la atención cómo en la universidad no existen mecanismos ante los cuales se pueda apelar para que alguien le diga a una autoridad qué puede y qué no puede hacer. No sé si alguna comisión de derechos universitarios que existe como tal, que le diga a un rector, como que existe la Procuraduría de los Derechos Humanos, te voy a hacer una recomendación. Eso no se vale. No eres el rey del campus. Yo creo que, pues si está en la Procuraduría, pero está la de los derechos universitarios, la de los alumnos. Yo creo que eso es sentido común, más que una recomendación que tengo que hacer o que no tengo que hacer. Si es literatura, si está un programa de bellas artes, pues hay una valida institución que está difundiendo las artes. Y aunque a mí no me guste esa lectura, ese autor, yo tengo que permitir que se escuche. Hay todo un programa, se escuchó. A lo mejor no coincido con la autoridad artística que está generando los programas. Es decir, no, es que a él nada más le gusta la historia sobre cuestiones costumbristas. Y a mí las costumbristas nunca me han gustado. Pero eso no importa. El que a mí no me guste, como decía bien Giovanna, debemos de ser plurales. O sea, en una institución yo no debo de imponer ni mis ideas, ni mi moral, sino lo que sea el bien común. Y en esa medida hay parámetros que fijan la ética, el bien común. Son universales, cambian modas por épocas, pero en realidad lo que es bueno siempre va a ser bueno, lo que es tolerante, lo que es igual siempre va a ser igual. Lo que pasa es que nos hacemos un poco omisos y queremos ignorar lo evidente. Pero eso existe y cualquiera puede entender. A ver, me lo recomienda, es un programa nacional, lo trae en el instituto, lo consiguió la Universidad de Guanajuato. Eso, pues lo menos que debo de hacer es aceptarlo como un programa institucionalizado ya. Después, si no me gusta, le digo al rector, oye, ¿sabes qué, rector? Tú, lo que me estás mandando está creando este conflicto. Pero si un conflicto verdadero, no nada más lo que yo creí. 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 No nada más lo que yo creí, ¿no? Yo creo que si la universidad no garantiza esa universalidad, no está cumpliendo con una función social relevante. Este, cuando vi la nota, me recordó al viejo debate si a la universidad debían entrar o no los partidos políticos. Insisto, me preocupa que sea la universidad quienes estén en viejos debates y donde la sociedad esté caminando en un sentido y la universidad para no poner nombres y apellidos, porque finalmente sería muy intrincado conocer cuál es la ruta de responsabilidades. Pero este tipo de hechos, como política transversal, no deberían de ocurrir. No deberían de estarse cuestionando todavía si puede ir Manuel Espino a presentar un libro. No deberían de estarse preguntando. Y ojalá que ya estén resolviendo si van a poder ir a debatir o no allá los candidatos. Si la universidad no se convierte en este espacio neutral, no identifico ninguna otra institución que lo vaya a hacer. Pero institución pública e institución con estos elementos científicos para tener una apertura amplísima. Yo creo que esta exigencia de la universidad es porque no veo ninguna otra institución con esta posibilidad. Las universidades privadas podrían valerse de algunos argumentos de índole de formación de sus empresarios, de quienes lo formaron. Pero la única universidad pública que tenemos en el Estado que nos someta a este tipo de debates, nos desespera y nos deja sin alternativas. Yo quisiera hacer una última reflexión y por supuesto también escucharlas de ustedes en el sentido de la relevancia de la educación integral. Porque si hemos visto en los últimos años una gran tendencia a fortalecer estas carreras técnicas que se van a convertir en la manera de atraer inversiones porque tendremos aquí grandes ingenieros, muy versados en matemáticas, carreras nuevas que tienen que ver con la tecnología, con la robótica, etc. Muy bien todo eso, hay que estar a la vanguardia en el mundo. Pero no olvidar la parte humanística, la parte de las artes liberales que debe formar parte de una educación integral. O sea, tomar un libro, poderlo leer, discernir, criticar, saber leer, saber escribir que formaba parte de una buena educación, no le viene mal a ningún ingeniero ni a ningún tecnócrata. Creo que por ahí también deberíamos comenzar. Y no me refiero tanto a la Universidad de Guanajuato, sino a otras muchas universidades que están surgiendo, que privilegian mucho esta parte de habilidades que nos convierten en técnicos muy calificados, obreros de excelencia, pero sin una cuestión integral. Manofactura. Sí, si queremos que Guanajuato sea el destino cultural de México, pues yo creo que hay que, en todos lados... La fuerza educativa es un contrasentido. Sí, hay que fomentar la cultura. Yo creo que estas carreras técnicas tienen la gran debilidad por el diseño de programas y se tiene que volver a la parte humanística, como bien dices, para que al final de cuentas existe la sociedad, sino para el desarrollo del hombre. Y si no priorizamos la razón de ser de la sociedad y la razón de ser del desarrollo económico y en todos los sentidos, entonces esa sociedad no tiene un desarrollo completo. O sea, estamos partiendo de una satisfacción solamente material del hombre, pero el hombre es un ser humano y más que una... Sí requiere todo lo material, pero también requiere alimentar todos los días su espíritu para ser mejor persona, para comprender por qué el cambio social, para ser más sensible. Y a los chicos de la preparatoria, sobre todo, antes de que entren a toda la especialidad que significa una carrera profesional, se les debe de llevar también por esa ruta. Y todavía en la universidad se les deben impartir catedras o clases de cultura general, se les deben... tiene que enseñar a leer y escribir, porque es lamentable y Giovanna también lo sabe, como maestra universitaria que es, que hay chicos en la universidad que no saben escribir correctamente o no saben leer correctamente. Yo les digo, puede ser un contrasentido, muchachos, pero por favor, el que sabe leer bien va a entender lo que vamos a platicar, porque no nos enseñaron a esto. Pero hay muchachitos que también se sabe que no tienen esa cultura. Hay que, por lo menos una o dos catedras, aunque sean optativas, que los formen como personas. Yo pienso que sería necesario, no sé qué piensa la maestra. Gracias. No, yo pensaría adicional a lo que ciertamente señala bien la maestra Raquel, es que mientras el modelo económico no se ajuste, estamos viendo que a todos y a todas nos están metiendo en un modelo económico donde la vocación económica de este Estado es meramente empresarial y específicamente automotriz y manufacturera. Y ahí nos están metiendo a todos y a todas. Y esto es un contrasentido para la promoción y el reconocimiento de la libre elección. Es cierto, los Estados tienen que hacer acopio de sus áreas de fortaleza. He escuchado y he leído en varias entrevistas a Héctor Santillán que habla sobre este sentido, de todas las posibilidades que tiene el Estado de crecer en este sentido. Pero la pregunta es dónde quedamos todos los demás, dónde quedamos todas estas universidades. Porque es un contrasentido, tan solo León es uno de los municipios que más universidades tiene con profesiones humanistas. Entonces, si este es tu perfil profesional, secretario de Educación, tienes tiempo que debiste haber regulado esta oferta que no va a coincidir con tu demanda. Sí hay un no punto de encuentro entre la oferta y la demanda de nuestro modelo económico. Sí creo en este sentido que las universidades no sé si estén siendo realmente reguladas en sus ofertas porque se generan una serie de falsas expectativas. Vemos carreras saturadas que de acuerdo a la estrategia económica de nuestro Estado, estos jóvenes si quieren tener un empleo van a tener que salir. Vamos a ver que habrá que reconocer los tiempos. Y Guanajuato y México no pueden ser ajenos a esto. Hay una tendencia internacional que marca que las ingenierías y las ciencias exactas hoy cobran una relevancia como hace 40, 50 años o 60 años las carreras humanísticas. Y sin embargo, esta relevancia no involucra la exclusión. Yo creo que sí ha faltado esta disposición de poder generar un modelo económico incluyente porque hay una realidad y la sociedad lo puede evidenciar. Hay problemáticas sociales reales y severas que le están dando al traste a los mejores modelos. Se requieren humanistas, expertos en las diferentes áreas que puedan atender lo que hoy es nuestra unidad y hace mucho tiempo dejó de ser esa unidad y hago referencia a las familias. Si hacemos una revisión retrospectiva del último mes, nos daremos cuenta que hay una descomposición que clama políticas públicas diseñadas por expertos para la cohesión social, para la integración social, para que fortalezcan a los gobiernos no solamente al crecimiento económico, sino al desarrollo. Y aquí ya pegaríamos con temas de calidad de vida, involucra este tejido social. Fenómenos que no sabemos cómo enfrentar, como el bullying, como la violencia de género, etc. Claro, yo voy muy convencido al secretario de quien no podríamos cuestionar su enorme capacidad técnica en el área en el que está. Está muy convencido de la vocación del Estado. Pero sí me preocupa este ejercicio excluyente, sí me preocupa esta ausencia de la Secretaría de Educación en esta enorme oferta, estas enormes expectativas y este contrasentido discursivo de que es un Estado que genera empleos, pero no nos dice para quiénes. Muy bien. Bueno, aquí lo dejamos, ¿les parece? Sí. Muchas gracias a ambas, Maestra Raquel Barajas y Giovanna Rocha, también maestra. Sí. Muchísimas gracias por sus opiniones, por asistir como siempre a la Mesa de Mujeres en la Política. Hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana en Punto de la Una. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Hernando Cuellar. El mundo.